Muy buena gente y bienvenidos al capítulo 2 de Good of Wars. Yo soy Morphital y empezamos la partida. Bueno, pues en el capítulo anterior nos enfrentamos a Poseidón y nos le dimos pal pelo, pero bueno, le dio una tan gana que no veas. Porque es un tsunami que inundó prácticamente todo el mundo místico este. Sí, sí, seguramente sería por Grecia o en mis cojones era esto. Ahora aquí, pues bueno, estamos subiendo, supone que al Monte Olimpo, con la Titán Terra, será, o Tera, o yo qué sé, no lo sé. Y hoy tenemos a Zeus, vamos a ver qué nos cuenta. No me vencieron. Las hermanas del destino no me retuvieron. Y tú no verás el final de este día, porque hoy voy a vengarme. Eres un impertinente. No voy a seguir tolerando tus insolencias. Madre mía, menuda máquina, chaval. Madre mía, menuda máquina, chaval. mira la mano con los tendones ahí colgando mira, mira permíteme que cumpla mi venganza escucha atentamente Kratos tú eras un simple peón, nada más tú no debes preocuparte por Zeus esta es nuestra guerra, no la tuya joder, ¿dónde va el nota? a ver, la gracia de este juego sería empezarlo desde... bueno, la primero que salió, ¿no? porque ahora mismo estoy un poco perdido en la historia esta, tío he vivido como un guerrero he muerto como un dios he sufrido el peor de los sacrificios y he sido condenado yo venceré al olímpico cumpliré mi venganza vamos ahí, maquinón vamos, hostia, ya que ya llevas mucho rato ahí a ver, no veo un... nada, nada, nada tampoco, tampoco coño, ahí, alguien parió cabrones, están en paz nada, cabrón tú, nada, ¿no? no vienen más, con que puta no hace nada, no pegan, cabrón bueno, cuando se acercan si que les meten un piño escuchando todo esto no hace nada, tío oh, qué angustia al agua, tío vamos, hostia, man, que está hecho una mierda oh, tío reino de Hades aquí que todavía no hemos terminado Zeus las puertas del Hades nunca me han retenido la muerte no es ningún obstáculo para el decidido Kratos aquí se la tenía hostia mira como cae la peña por detrás Dios, Zeus, ascendía a un plan mucho más aún puedes pertenecer al Olimpo las apariencias a veces engañan Kratos como tus hijos del Olimpo tal vez pero recuerda mi muerte la produjo tu espada mi espada buscaba a Zeus sé rápida con tus palabras mientras hablamos la guerra por el Olimpo sigue adelante y hace sufrir al hombre que sufran la muerte de Zeus es lo único que importa Zeus no caerá tan rápido como Ares para destronar al rey de los dioses es preciso que busques la fuente de su fuerza la llama del Olimpo una vez te sacrificaste para salvar a Zeus y ahora deseas destruirlo ¿a qué es debido este cambio? he visto verdades donde antes no las daba hostias quizá esto te haga recobrar la confianza estas son las espadas del exilio tiene pinta de ser un pepino durante la búsqueda de la llama recuerda mientras Zeus siga reinando no habrá esperanza para el ser humano apaga la llama Kratos y los cimientos que sostienen el Olimpo caerán bueno espadas del exilio estas espadas serán tu aliado más poderoso contra el Olimpo venga, continúa hostia la vida pero ¿qué ha pasado ahí? ¿tengo la mitad? ¿qué libro que es? vale, ya me la ha puesto la cámara arriba y me tapa el R1 vamos a ver por aquí ahora ahí tenemos un gancho hostia me ha sueltado las alas yo no he abierto las alas así me mato hostia que hay ahí ¿qué le pasa tío? me ha dicho más raro tío toma por curva abre eso ojo de gorgona has conseguido un ojo de gorgona reúne dos más para aumentar tu salud total venga y ahora hay que subir por aquí vamos a ver venga, aquí tenemos antes he impulsado el R1 en el círculo para agarrar a un enemigo hostia es como mola, ¿no? mira, mira, mira mira, vamos a ver tú es normal para flipen, ¿no? esto es vamos a ver toma para mi lado derecha e izquierda tío venga, derecha no sé por qué me da que es por la izquierda pero aquí nada, no puedo pasar por aquí tampoco esto si hace así y vuela no vuela tío ya no vuela el cabrón este qué cojones es lo mal por el culo aquí no sé qué es eso tío me ha dado una cosa verde guardar aquí que y ese rollo de ahí de la vida ahora como lo subo tío hostia tiene que haber guardado tío una enemiga que iba a perder invoca una falange defensiva de escudos y lanzas para repeler a tus enemigos ah, vos serás mejor con R2 para invocar la falange este va a calentar la boca y hombre bueno, es como mola tío el nota ya me tenés la chica en el triángulo va a ver saca y saca toma guay chica reparte chaval ven es como mete el triángulo hombre madre mía vamos a por el culo todos chavales vamos a la barra para que atrase voy a reventar ahí por ahí alrededor este no vamos a sacar el triángulo ese a ver qué hace alrededor de la mira mira guay chaval te quedas pillasísimo aquí eh vamos a ver vaya paradón cuando te los paras se ve que le hace como rebote tío ¿cómo se llama eso? una venganza ¿no? este 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 se que mola tío vamos a verla este va esto no ha acabado tío esto me ha acabado vale me engancho y esto esto que hay aquí que movida es tío nada esto de momento parece que no podemos hacer nada vale muy francisco rápido vamos ahí vamos ahí hostias hay cabrones aquí cabrones aquí traje guau jajaja tío angulo qué pasa tío angulo caja si que siamo toma va a matar la boca va a matar la boca hostias que cabrón cuál es este Cabrón aquel Está jodiendo pero bien Por el culo hombre de aquí, hostia Vale, vale, estoy llevando a los dos Vamos a ir para allá A ver si bajamos de aquí Ya me estoy poniendo nervioso Vale, el reúno va a bajar Bájate para abajo que te voy a penear Te voy a espabilar ahora Espabila Probable Vamos a contarlo por ahí ¿Esto qué es, tío? No te has quitado por un alma torturada Nuestra oscuridad opresiva no es el lugar Para que nazcan flores delicadas Esta noche, a petición de Adem, me uniré a su mesa Pero juro que mañana Abandonaré este lugar horrible contigo a mi lado Nada me separará de ti Mi querida Persephone Pirito Los otros juegos con pirito, tío Pirito, chaval ¿O qué? Hostia, yo he cambiado de color, ¿no? O sea, uno debe ser para la magia Y el otro lo mejor para la vida, ¿no? Esto se rompe ¿Y qué había? Esto pone aquí una movida Esto da... Esa historia de sangre ¿Aquí se puede ir? En el momento no Vamos a ver Aquí que bajamos, ¿no? Tenemos otro rojo Ahí viene otro rojo Aquí que... Hostia Mira 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 Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Adelante y atrás Me hay que ir rápido para escapar vamos a ver, cuadrado, triángulo, vamos a ver, te voy a levantar la cabeza, como se llama esto tío, estaría que hacía, estaría golpeado esto, mira, mira, de gorgona, para cabeza tendrá sorbes de magia a los enemigos que quedaron en el mercado en este momento golpe triángulo, X venga, círculo, dale acá a tu cabeza, chata venga, ahí hace unos L de esos chingos, tío cuida allá, cabrones como mola eso, chaval mira ese, arrastrando ese, tío, metelo hombre, bol bol, me has jodido bien antes, cabrón, tú también, toma, pa' mi lado la máquina eh eh, que pasa vamos para adelante hostia, estoy jodido de vida, ¿no? ah, mira, ahí tengo, esto es un salto vale, ahí tenemos un chisme para grabar tengo un camino y por aquí, nada, esto se puede evitar, ¿no? debe de hacer falta alguna movida, tío ¿tú qué? mira este yo he sufrido bastante espirito, lo de la carta, tío él me sentenció a esta tortura eterna mi prisión de Yeshka pero ahora que estás aquí tú puedes liberarme lo único que me queda es mi arco por favor libérame vale, perito no me tienes el arco, chaval ahí aquí aquí hay esto que ves vi de magia pero estoy a tope no lo voy a abrir ahí hay una especie de perro no sé qué cojones es eso mira, cabrón mira, hay un tipo encerrado por aquí parece que se puede subir, ¿no? vale, vamos a subir aquí ¿qué haces? ¿qué pasa, tío? ¿qué quieres que haga? si está algo allí esto lo coge ¿qué hago? ¿lo tiro por aquí? un objeto rápido un objeto rápido reúno y le doy una patada una patada vale aquí se está bajando esta movida ¿qué hago, tío? debe haber por ahí algún sitio para apoyarle cada como palanca, ¿no? o algo salta el viento de Icarus y mantengo usado hay que ir para ascender vale pues la movida no será bajar esto ir patiando para allá y... vale, si me salto antes no acabo de bajar vale no sé vas a quemarme vivo vale, ahí estamos vale venga hostia chaval Yo pensaba que era ambicípio arco eso Ahora que Ahora hay que bajar aquí Y darle esto para notar ¿No? Es que no me sale la cámara Cabrón ¿El bicho este qué, tío? No me sigue, ¿no? Bueno, es que está pillado, ¿no? Está despabilado, tío Me da un vuelo Cerrado Madre Parabola de fuego Lo siento, chavales Yo qué sé, tío Es que me explican, ¿eh? ¿Y ahora qué, tío? Diez Madre, chaval ¿Qué tienes ahí? Arco de Apolo Por favor, solo que antaño me pertenecí a Apolo ¿Vale? No te han pulsado Cabrón Y aquí revistarlo Reducido a ceniza Madre Vale, tenemos un camino Sobre todo, mantengo suelto a los para disparar una ficha cargada de fuego Aquí he pulsado de 2 Y cuadrado Vale, descarga el fuego O cataclash ¿Y este que hay notas aquí? ¿No lo puedo sacar? Bueno, pues No lo puedo sacarte tampoco A ver, entonces Ahora va a subir allí ¿Por qué esto lo puedo dirigir? ¿O qué pasa con esto, tío? A ver Vale, sí Y esto Si lo cojo Eso que no podrá subir ahí ya Vamos a ver Vale Venga Pluma de Fénix ¿Has conseguido una pluma de Fénix? Reúne dos más para aumentar tu magia total Vale Entonces aquí ¿Dónde están ahí esos mamones, tío? Esto se podría subir por aquí Venga Este va a estar ¡Hostia! Bueno, eso es lo de atrás Vale, vale 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 Me llevo esto Lo que pasa es que No sé cómo se puede cambiar la cámara, tío Tengo que mirarlo, ¿eh? Que ahora la perspectiva que tengo No me mola, ¿eh? L2 Vale Este va a ser Vale Esto Esto Vamos a grabar Bueno, chicos Lo voy a dejar por hoy aquí Ha estado interesante Mucho trozo de vídeo Pero si vamos a ser normal Al principio de la De historia Pues que nos vayan poniendo un poco situación Pero está muy guapo, tío Está muy guapo Me mola Le voy pillando un poquito el rollo Y nada Nos vemos en el siguiente Chao ¡Gracias! ¡Gracias!